Continuamos amigos en Desayunos Informales, en vivo en la mañana de la tele, se los decíamos desde el inicio de nuestro programa de hoy. Tenemos debate en esta jornada, en este comienzo de semana, sobre la rendición de cuentas. Recordemos que la Cámara de Diputados comenzó ya el tratamiento de este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a principios del mes de julio. Desde la coalición de gobierno, si bien no hay consenso respecto a todos los artículos, planean defender este texto que fue definido por la Ministra de Economía, Azucena Arbeleche, como austero, aunque busca invertir en donde se necesita y donde la pandemia ha impactado más duramente, según dijo la propia Secretaria de Estado, cuando realizaron la presentación de este documento. La oposición, no obstante, plantea que el gasto para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales más importantes que implicó y que sigue implicando la pandemia, bueno, no es suficiente lo que se está planteando en la rendición de cuentas y se cuestiona por parte del Frente Amplio que se prioricen los resultados fiscales frente al bienestar de los uruguayos, una crítica que se ha mantenido en los últimos meses de emergencia sanitaria en nuestro país. Acá en Desayunos Informales tendremos hoy este debate a propósito de la rendición de cuentas y, bueno, de las posturas distintas que hay sobre el articulado de este proyecto. Y hoy nos acompañan para dialogar y para debatir y conversar sobre este tema la diputada Betiana Díaz del Frente Amplio. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional, un placer. Muchas gracias, buen día, buen día a la diputada Betiana Díaz. Buenos días. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Mis compañeros están allá sentados para hacer las preguntas. Les cuento cómo va a ser la dinámica para que la tengan claro. Vamos a... Bueno, ya hicimos un sorteo detrás de cámara, que lo hice yo, ganó Andújar, que eligió número, y Betiana Díaz había elegido cara, por lo cual Sebastián Andújar va a comenzar respondiendo a la primera pregunta, que la voy a realizar yo. Va a tener dos minutos, después Betiana Díaz tiene dos minutos para realizar su exposición, y después volvemos con Andújar, un minuto cada uno para realizar alguna puntualización que consideren necesaria. Después pasamos a las siguientes preguntas de mis compañeros. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Perfecto. Bueno, comencemos entonces por el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar. Lo primero que les quiero pedir a ambos es un balance, una reflexión inicial sobre lo que es este articulado de la rendición de cuentas, sobre las prioridades que han sido presentadas por el Gobierno en este proyecto, y bueno, cuál es la postura de cada uno y de los partidos que representan. Comenzamos entonces por Andújar, tiene a partir de este momento dos minutos para realizar su exposición. Adelante. Muchas gracias. No sé si lo del sorteo será una premonición, porque la rendición de cuentas son números, de eso se trata, y es así como está enmarcada. Esta rendición de cuentas está enmarcada en los lineamientos programáticos que ha tenido el Partido Gobierno, no solamente de este año pasado, desde que asumió, sino también desde el proceso electoral. Le está dando un sinfín de prioridades a cosas que tienen que ver con las políticas sociales. Son una cantidad de artículos presupuestales y extra presupuestales que apuntan a mejorar la calidad de vida de la gente, en los cuales se destacan tres aspectos principales. Esos aspectos son, en primer lugar, tratar de reactivar el empleo. Para eso se realiza una inversión, y está ahí esplayado en la misma rendición, una inversión de más de 350 millones de pesos para poder ayudar a los jóvenes hasta 29 años y también a los mayores de más de 45, a las mujeres y a aquellos que tienen dificultades o capacidades diferentes para poder insertarse en el mundo laboral. También se puede destacar en esta rendición el programa de apoyo a la primera infancia, donde se van a invertir 50 millones de dólares por año en un proceso aquí al final del mandato de 200 millones de dólares para tratar de atender desde la concepción hasta el nacimiento y del nacimiento hasta los tres años a un montón de chicos, tratar de que el Estado los cobije en alimentación, educación, asistencia de salud, también infraestructura de vivienda. Eso es muy importante. Tenemos que saber que la mayor población pobre de nuestro país se encuentra justamente en esa edad de 0 a 3 años. Y lo otro que es muy importante en esta rendición es tratar de regularizar y relocalizar los asentamientos que tenemos hoy en el país que son muchos y muchos problemas los tienen teniendo. Así que va por ahí. Bien, muy bien. Gracias, diputado, por su reflexión, por su comentario. Ahora le toca a la diputada Betina Díaz. Adelante. Dos minutos. Gracias. Bueno, en primer lugar decir que, hablando de números, a nosotros nos parece que en esta rendición de cuentas el gobierno viene a presentar qué fue lo que hizo en el año 2020, en su primer año de gobierno, pero además lo que tiene proyectado hacer a futuro. Y a nosotros nos parece que al gobierno le dieron los números, pero la gente que va afuera. Y acá en realidad es importante decir que nosotros hemos insistido en consultar cómo se van a financiar una serie de anuncios que se están haciendo. Y bueno, no hay mucha claridad, ¿no? Hay como consignas, hay como aspiraciones de deseos, se habla de la reactivación económica. Algo muy importante, el empleo es una preocupación de los uruguayos y de las uruguayas en este momento. Y justamente, bueno, no hay una hoja de ruta clara para eso. Las proyecciones son bastante incongruentes y nuevamente muy optimistas. Y entendemos que hay una serie de anuncios donde se hablan, por ejemplo, de grandes reformas que han costado en la implementación, ¿verdad? Nosotros podemos compartir el espíritu de que, obviamente, cuando alguien llega al gobierno, lo hace pensando, bueno, que su proyecto es el que, en definitiva, va a mejorar la vida de los uruguayos y de las uruguayas, pero eso tiene que tener un fundamento. Y aquí no lo encontramos. Se habla mucho de la pandemia, pero no hay una pospandemia, por ejemplo, ¿no? No hay una hoja de salida, ni un después, un relato de cómo va a ser el después de la pandemia. Y a nosotros nos preocupa muchísimo justamente porque entendemos que este es el momento, es ahora que hay que invertir para poder salir rápidamente de una situación que, bueno, es bastante crítica a nivel económico y social, ¿verdad? Bien. Gracias, diputada, por esta exposición, por esta reflexión. Diputado Andújar tiene ahora un minuto para responder. Sí. Hay que entender que esta ley se enmarca en un nuevo modelo económico y filosófico que la gente optó cuando eligió cambiar de gobierno. Un gobierno que hoy tiene un respaldo popular, quizás único desde la vuelta de la democracia hasta ahora, después de un año y medio, y eso hace, por lo menos nos hace ver que las cosas van bien encaminadas. Y los datos a veces anulan los relatos. Podemos diferir en un montón de cosas, pero lo que sí estamos seguros es que la economía y la atención de la gente han tenido un equilibrio y una ecuanimidad única en este país que demuestran que las cosas se hayan ido por el camino del éxito. ¿Le quedan 16 segundos? ¿No los quiere aprovechar? Hasta ahí. ¿Está listo? Bueno, muy bien, diputada, tiene un minuto ahora para responderle. Gracias. Bueno, a mí me parece que hablar de camino de éxito es bastante cuando efectivamente los resultados matan los relatos, ¿no? Hay que ver cómo aumentó la pobreza, hay que ver cómo fueron cerrando miles y miles de pequeñas empresas, hay que ver cómo aumentó el desempleo, y por eso nos preocupa que en esta rendición justamente no haya una hoja de ruta. Hay como una inflación narrativa de lo que han sido las medidas de atención en la pandemia a los sectores empresariales, y sin embargo, con el diputado compartimos Comisión de Hacienda y sabemos justamente cuáles son los reclamos de las pequeñas empresas, de aquellos que no trabajan, de los sectores empresariales, que bueno, que en definitiva han sido los más afectados por esta pandemia. Por eso no hay respuesta. Yo creo que ahí es claro que los datos matan el relato y comprobamos justamente que la gente se quedó afuera del equilibrio de las cuentas públicas. Muy bien, gracias, diputada Díaz. Ahora pasamos a las preguntas de mis compañeros. Comenzamos por Nico. Van a tener para la siguiente pregunta dos minutos también para responder. Y después un minuto para realizar otras reflexiones. Y comenzamos, sí, ahora por la diputada Betina Díaz, Nico. Bien, el proyecto de rendición de cuentas es una oportunidad para que el gobierno haga su composición de lugar y actualice cuáles son sus previsiones económicas para lo que resta del periodo. En ese sentido, pensando por lo pronto para 2021, las previsiones del gobierno no innovaron respecto al presupuesto, se espera un crecimiento de la economía del orden de 3,5%. En materia de inflación, las proyecciones son de 6,9% para el cierre de este año. Y en materia de empleo, se estima que la cantidad de ocupados tendrá una recuperación de 2,4%, lo que serían unos 43.000 empleados más que el año pasado. ¿Ustedes cómo evalúan el escenario económico previsto por el gobierno para los próximos meses? Bueno, en primer lugar, decir que nosotros venimos caracterizando esto desde el año pasado con el presupuesto nacional como previsiones muy optimistas. Y volvemos a encontrarnos con esto. Y cuando decimos que las proyecciones eran muy optimistas, hablamos de que el gobierno el año pasado nos planteó que la economía en este periodo de gobierno iba a crecer más o menos un 12%, y este año, el primer año de gobierno, bueno, ajusta a la baja casi a la mitad de ese crecimiento. Y podremos decir, bueno, es incalculable lo que afecta a una pandemia, claro, pero el presupuesto nacional se terminó de votar en diciembre del año pasado. Es decir, hace unos pocos meses ya veníamos transitando unos cuantos meses de pandemia y entendemos que tiene poca congruencia porque además cuando uno va, por ejemplo, a la mediana de expectativas en la encuesta de expectativas del Banco Central del Uruguay se encuentra que muchos analistas privados, consultores, lo que están diciendo es que el Uruguay, por ejemplo, este año va a crecer menos todavía de lo que prevé el gobierno que es un 3,5. La mediana de esa encuesta está en un 2,6. Y bueno, lo que vemos es que cuando se hacen previsiones tan altas con un control y restricción tan estrictos del gasto, quienes terminan pagando ese ajuste en las proyecciones, bueno, en definitiva son los beneficiarios y las beneficiarias de las políticas públicas que van a tener menos recursos disponibles de los planificados y bueno, y que en definitiva seguramente van a ver afectada su calidad. Con respecto al empleo, nosotros volvemos a decir es inexplicable realmente cómo se plantea que va a aumentar el empleo porque mientras se ajusta el crecimiento, la proyección de crecimiento, no ha variado mucho la proyección de crecimiento del empleo, entonces no sabemos en qué áreas va a crecer y el gobierno no nos ha logrado explicar si van a desarrollar áreas muy intensivas en mano de obra, algo que nos preocupa realmente, ¿verdad? Bien, gracias diputada, diputado Andújar. Sí, a ver, primero tenemos que entender y creo que es muy importante sobre todo para los datos fiscales la situación de excepción en la cual estamos viviendo. Una pandemia, una crisis sanitaria que condiciona cualquier número que pueda tener cualquier país en una coyuntura regional internacional siempre favorable y ahí es como tiene que navegar este pequeño país dentro de esa coyuntura. Hay algo que hay que dejar claro es que es muy difícil innovar cuando los datos respaldan y el cumplimiento de los datos respaldan a este gobierno. Todo lo que se prometió o todo lo que se puso como objetivo se cumplió en materia fiscal y eso es muy importante. O sea, innovar ahora sería muy difícil porque tenemos el respaldo de que las cosas se hicieron como se pronosticaron. Con respecto a otros temas y que mencionaba la diputada Díaz, a ver, no solamente se cumplió con la contracción de la economía, los valores de la contracción de la economía, también se cumplieron con los valores de la inflación, también se cumplieron con los valores de la regla fiscal, pero también hay que entender que en esta coyuntura regional, por ejemplo Uruguay, la contracción de la pérdida de empleo es la menor del Mercosur. Nuestro país ha sido quien ha tenido menor contracción de empleo con respecto a los países socios que tenemos y también la contracción de la pobreza que tanto se habla, si vemos aquellos países que han invertido en Latinoamérica más dinero en la pandemia, son los países que han tenido más contracción con respecto a la pobreza y Uruguay está muy lejos de ello. Por ejemplo, Argentina y México que han sido los que más dinero han puesto para atender los problemas de la pandemia han sido los que más pobreza han generado y nuestro país está muy lejos de esos números. ¿No usa el resto del tiempo que le queda? Está muy bien. Bueno, muy bien. La diputada Díaz tiene un minuto para responderle. Bueno, yo creo que aquí se está afirmando sin un contexto y esto es un poco lo que vemos con respecto a lo que pasa en el relato de lo que es esta rendición de cuentas. Sí, claro, la contracción de la economía uruguaya fue de las menores de América Latina. Ahora, también es cierto que la situación sanitaria en el 2020 de Uruguay fue mucho mejor y también el clima político y social en nuestro país fue muy diferente a lo que fue el clima en otros países de la región. Nosotros transitamos un año sin conflicto político, ¿no? Bueno, esos son todos elementos que también explican parte de lo que ha sucedido y lo que decía el diputado Andújar con respecto a la comparación internacional, bueno, sí, claro, Uruguay tuvo otras condiciones y por eso esas condiciones de partida las explicó muy claramente en su informe a los inversores a principio del año pasado diciendo que Uruguay tenía muchas fortalezas institucionales para sortear esta crisis y desarrollarse. Muy bien, muchas gracias diputada Betina Díaz, diputado Sebastián Andújar. Pasamos ahora a la siguiente pregunta que se las voy a hacer yo. también van a tener... Perdón, no, ya acaban de responder un minuto cada uno, ya se acaban de responder un minuto cada uno, me dicen de la producción que tienen un minuto para... Yo no respondí. Ah, Fata, perdón, discúlpeme, ya me estaba adelantando a la siguiente pregunta. Igual yo vengo ahorrando tiempo. No, es cierto, tiene el tiempo. La autoridad para el uso de tiempo también. Estoy ayudando. No, es importante también aclarar que todo esto se logró sin aumentar impuestos y eso fue un compromiso de campaña y creo que es una excepción en una coyuntura muy compleja a nivel mundial poder lograr cumplir las metas fiscales sin aumentar impuestos y no es un detalle menor que podemos dejar pasar por alto. Tiene más tiempo, aprovechelo. Tiene 40 segundos. Seguimos colaborando. No, no, si tiene tiempo. Nada más. No, no, estamos perfectos. Ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta. Volvemos a comenzar con usted, diputado, en la respuesta. Van a tener también dos minutos para realizar un comentario cada uno y después para responder su minuto cada uno. Esta pregunta y seguimos en el tema de la pandemia tiene que ver particularmente con el Fondo Solidario COVID, que ha sido una de las herramientas impulsadas y defendidas por el gobierno para apoyar a los sectores más castigados por la pandemia, los de mayor vulnerabilidad, y bueno, para un poco apuntalar al país en esta situación de crisis sanitaria. Ha sido cuestionada, ha sido calificada como insuficiente por parte de la oposición, también por parte de otros sectores y rubros que se han visto mayormente afectados por la baja o cierre de actividad directamente. ¿Por qué consideran desde el oficialismo que, bueno, si los beneficios y exoneraciones aplicadas han sido suficientes, ha habido tanto reclamo por parte, no solo del ámbito político, sino de sectores laborales? Por ejemplo, por poner algunos ejemplos, las MIPIMES, el sector de las fiestas privadas, los gimnasios que también reclamaron mucho tiempo porque permanecían cerrados y no tenían un acompañamiento económico para solventarse y para no llegar a una situación de cierre. Esa es la pregunta para el oficialismo y para la oposición, ¿qué hubieran hecho y de dónde hubieran sacado más fondos para solventar toda esta situación? ¿Se priorizó el resultado fiscal por encima de la situación sanitaria del país como dice la oposición? Comienzo por usted, Andujar, dos minutos. Lo que se ha priorizado es la salud de los uruguayos, eso sí es lo más importante, se crea el fondo coronavirus para justamente atender bien la salud de los uruguayos, generar un equilibrio entre la economía y la atención de salud, eso fue muy importante si tuvieron resultados, los resultados esperados, quizás es muy difícil calificar lo que puede ser suficiente o insuficiente. Sabemos que no todos los sectores de la economía pueden estar contentos con las medidas que se tomaron a su favor o porque se sintieron afectados. ¿Quién no se ha sentido afectado en una crisis sanitaria como esta, esta pandemia mundial que ha perjudicado a todos los sectores de la economía? Eso no es sencillo, lo que sí y lo que es menos sencillo es mantener un equilibrio porque un país tiene que seguir funcionando. No se ha priorizado las metas fiscales por encima de los beneficios sociales. Este país se dedicó el año pasado y se concentró en ayudar a las personas que más necesitan con las políticas sociales. Se aumentó la tarjeta de Uruguay Social un 50% de las partidas y eso benefició a casi 400.000 personas. Se aumentó un 50% la asignación familiar y eso también benefició a casi 400.000 personas. Se mejoraron los seguros de desempleo, se flexibilizaron, se ayudó al multiempleo. O sea, todo eso genera un costo y son acciones que tomó el gobierno para atender y cobijar a los que más necesitaban y eso es muy importante entenderlo. Sabemos que lo insuficiente de lo suficiente es muy difícil quizás de medir cuando una pandemia o una emergencia sanitaria afecta a toda la población. Gracias diputado. Diputada Díaz. Sí, en primer lugar decir que nosotros entendemos que en el marco de esta pandemia sí se eligió a las cuentas primero que a la gente y el hecho que lo comprueba es que, por ejemplo, al gobierno de sus propias metas le quedó espacio fiscal. Es decir, el gobierno había planteado incluso tomar deuda para financiar determinadas políticas y sobrecumplió esas metas. Bueno, nosotros planteamos la insuficiencia de las medidas y la planteamos con los resultados arriba de la mesa, con lo que tiene que ver con el aumento de la pobreza, del desempleo. Bien, ¿qué hubiera hecho el Frente Amplio? Bueno, el Frente Amplio viene planteándole cuáles son sus propuestas al gobierno desde que inició la pandemia prácticamente, porque muchas veces tenemos que escuchar, yo lo escucho en medios, lo leo en prensa, que nadie sabe qué es lo que planteó el Frente Amplio. El Frente Amplio ha tenido muchísimas instancias de propuestas donde no sólo explicó cuáles eran las propuestas en materia sanitaria, en materia económica, sino que también, por ejemplo, cómo financiarlo. Nosotros planteábamos que sí, que la posibilidad de tomar crédito era viable, era una posibilidad que teníamos para financiar determinadas medidas para atender a tiempo a sectores para que no sigan cayendo, porque hay sectores a los que realmente no le han llegado esas medidas. Y hay que ver, por ejemplo, dentro de ese fondo coronavirus están los préstamos del SIGA, son 25 mil pesos a pagar en dos años. En realidad, muchas de las empresas que los están tomando, lo están tomando para pagar las cuentas porque hoy no hacen caja. ¿Qué pasa con aquellos uruguayos que no trabajan, que tienen una cantina escolar, que tienen una camioneta escolar, parada en la puerta de la casa hace muchos meses? Bueno, nosotros entendemos que la insuficiencia se ve en cómo hoy la gente está sintiendo la ausencia de medidas claras. Y nos parece importante decir que las propuestas del Frente Amplio siempre han estado claras, hemos tenido reuniones con el gobierno, es decir, nadie puede desconocer que nosotros hemos venido planteando un escenario propositivo en este sentido. Muy bien, muchas gracias, diputada. Diputado Andújar, su respuesta. Un minuto. Bueno, cuando a veces sentimos que por ahí que lo importante es la gente, este gobierno también tuvo que atender a la informalidad a través de lo que son las canastas, a través de las ollas populares, a través de los merenderos, donde se ha invertido muchísimo dinero. Este gobierno no solamente votó 21 ley, también tomó más de 80 resoluciones y 30 y pico de decretos. Este gobierno ha trabajado en pos de mejorar y de ayudar a los uruguayos que más necesitan en el 2020 a través del fondo coronavirus. Y eso ha quedado plasmado porque no se ha dado a un uruguayo por perdido a través de lo que son las ayudas estatales. Muy bien, está breve hoy, está austero con su tiempo. La respuesta de la diputada Díaz ahora tiene un minuto también, por favor. Sí, yo creo que la cantidad de medidas que se hayan diseñado no es lo que importa sino los resultados, es decir, nosotros lo venimos planteando. Hay un énfasis narrativo de lo que han sido las medidas pero los resultados son claros, las empresas cerraron, el desempleo aumentó, la pobreza aumentó. Yo puedo escribir ríos de tinta diciendo cuáles son las medidas. Ahora, si los resultados no se condicen con ese relato, yo creo que es importante y nosotros lo que estamos planteando es que para cualquier gobierno de cualquier signo hubiese sido difícil esta situación. Ya no es una situación excepcional, es única. Esto que estamos transitando es único. se plantea, atendimos la informalidad, una de las informalidades más bajas de América Latina, publicada año a año por el INE, por ejemplo, se atendió a través de Mides, se hizo un montón de propuestas sobre financiamiento de medidas concretas y no se han llevado y no se han llevado a cabo. Muchas gracias. Bueno, ahora le toca preguntar a Paula y para la siguiente respuesta mantener un minuto cada uno de entrada y después para responderse también. Paula. Bien, el gobierno decidió transferir cerca de 30 millones de dólares para el programa desde el Instituto de Colonización hacia los programas que trabajan con la erradicación de asentamientos. Hay 650 asentamientos aproximadamente hoy en Uruguay según los últimos relevamientos. Bueno, esto ha sido defendido por el gobierno, ha sido muy criticado por la oposición porque se considera que de alguna forma se desviste un santo para vestir al otro y ha recibido críticas también por parte del Partido Colorado, integrante de la coalición de gobierno. Lo que les voy a pedir es que detallen cada uno los aspectos positivos y negativos de esta decisión y las posibles alternativas para tener esos fondos para destinar estos programas y por otra parte que indiquen qué se podría alcanzar a hacer con ese dinero en los asentamientos. Les toca ahora empezar a la diputada Betina Díaz. Adelante, un minuto. Sí, gracias. En primer lugar decir que el Frente Amplio está de acuerdo en destinar más recursos para asentamientos. Sacar eso de la discusión. Acá lo que se crea es un fideicomiso donde lo que se asignan son los fondos del Instituto Nacional de Colonización, parte de los fondos que financian sobre todo la política de inversión en tierras cuando hay más de mil aspirantes a Colón o en Uruguay hoy y en definitiva lo que se crea es un fideicomiso de administración que puede ejecutar ese dinero o también puede convertirse en un fideicomiso financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede tomar deuda. Y a nosotros lo que nos preocupa en realidad es por qué este instrumento donde un fideicomiso con participación privada al que le vamos a tener que pagar por ejemplo la rentabilidad de esos privados por invertir ese dinero. Nosotros entendemos que hay otros caminos que serían justamente que pueden ser por ejemplo tomar deuda invertir pero ya tenemos experiencias con eso en materia de vivienda ¿no? Por ejemplo con el BID nosotros entendemos que en este momento no es lo adecuado. Gracias. Gracias a usted. Diputado su respuesta un minuto. Bueno hay que ver la realidad cual vivimos tal cual nos dicen en la pregunta 650 asentamientos más de 230.000 personas viviendo en los mismos una precariedad absoluta el 60% en una precariedad máxima el 30% quizás con alguna condición que preste mayor comodidad tenemos chicos en Uruguay que tienen entre 10 y 15 años que no conocen lo que es utilizar un sanitario no conocen lo que es utilizar una ducha de agua caliente creemos que esta idea no solamente es una muy buena idea sino que es una obligación que tiene el Estado con la gente y que tiene que ir en busca de la solución si hay algo que fracasó en el gobierno del Frente Amplio fue el proyecto de vivienda y fue absolutamente nulo y nunca pudo prestar la más mínima solución a quienes más lo necesitan y si eso significa redistribuir fondos lo vamos a tener que hacer gracias diputado diputada Díaz su respuesta un minuto llama la atención que el diputado Andújar diga que lo que fracasó fue la política de vivienda cuando en realidad en el plan quinquenal se mantienen todos los programas de lo que fue la administración frenteamplista de hecho con la ministra diciendo bueno voy a profundizar alguno de esos programas nosotros entendemos que esta no es la solución conveniente entendemos que hay que destinar más recursos ahora no por eso herir de muerte al Instituto Nacional de Colonización y su política fundamental ¿por qué? porque es generar una falsa oposición nosotros entendemos que hay que seguir invirtiendo en el interior del país en que la gente se arraigue al campo la pobreza aumentó significativamente más en el interior del país que en Montevideo y eso me parece que es un problema que este gobierno tiene que atender un gobierno que le habla al interior del país que le habla al campo bueno estas son las políticas que ayudan a que la gente en situación de vulnerabilidad en el interior del país por ejemplo pueda tener herramientas para desarrollarse bien tiempo gracias diputada diputada bandújer su respuesta un minuto también mantener los planes de vivienda no significa no reconocer los nefastos resultados que tuvieron los mismos los planes pueden ser buenos fueron muy mal ejecutados y esa es una realidad el Instituto Nacional de Colonización va a poder seguir adelante con sus políticas va a poder seguir administrando su cartera de tierra va a poder seguir ayudando a los colonos que quieren producir que no quieren emigrar del campo a la ciudad lo que sí es que hay que entender los compromisos que uno asume cuando llega al gobierno y que los uruguayos tenemos derechos y tenemos obligaciones y uno de los derechos justamente es a vivir bien y en condiciones de salubridad y en condiciones humanas que hoy en algunos lugares de nuestro país no se está aplicando de esa forma muy bien muchas gracias diputado Andújar le toca ahora el turno a Leo Abercon para preguntarles la siguiente respuesta también tendrán un minuto cada uno para realizarla después para responderse otro minuto más Leo si uno de los focos que ha puesto la oposición en la crítica la rendición ha estado en una medida que permite aumentar el tope salarial a los adscriptos de los ministerios de los ministros y también en una disposición que permite aumentar por el IPC el sueldo del presidente de la república les pregunto por las razones la importancia y la influencia de estas dos medidas bueno ahora comienza respondiendo el diputado Andújar tiene un minuto a partir de ahora adelante el congelamiento del sueldo del presidente de la república fue un error de los legisladores en el presupuesto nacional en el artículo cuarto donde se marcaron las pautas salariales para el futuro dentro de las excepciones quedó el presidente de la república con el congelamiento salarial el presidente de la república la asamblea general define su salario y después se regula como todos los trabajadores públicos mediante lo acordado en un presupuesto que son los ajustes salariales que a todos le deben de tocar eso fue un error legislativo que ahora se va a subsanar nos dimos cuenta enseguida pero se tuvo que esperar a la rendición de cuentas para poder corregirlo no nos parece una cosa grave y tampoco el presidente de la república había solicitado en ningún momento que se le congelara el salario con respecto a los adcriptos se está hablando de un aumento de 100 mil pesos es incorrecto cuando se comparan es peras con peras o manzanas con manzanas no se puede comparar un sueldo nominal con un sueldo líquido pasan de un sueldo nominal de 100 mil y pocos pesos son sueldo nominal de 170 mil y pocos pesos entonces en el sueldo líquido estamos hablando de que hoy cobraban 70 y van a pasar a cobrar 100 mil pesos muchas gracias Andujar diputada Díaz si nos encontramos lo mismo que en el presupuesto no hay por ejemplo señales claras de recuperación salarial ni para el sector público ni para el sector privado pero encontramos que para los cargos de confianza hay aumento hay aumento en la retribución hay aumentos además especialmente importantes hay un enganche salarial que se hace que es lo que levanta los sueldos de los ascriptos a los directores generales de secretaría ya se había aumentado el número de ascriptos a los directores generales de secretaría en la ley de urgente consideración y se había modificado en el presupuesto y a nosotros nos parece que no son buenas señales cuando a la gente se le pide permanentemente el esfuerzo con respecto al sueldo del presidente creo que hay algunas afirmaciones que es muy cierto no se aumenta automáticamente el salario porque depende del aumento para el sector público ahora que pasa con todo el resto de los funcionarios que ganan más que un ministro porque hay una serie de funcionarios que también están allí y a ellos no se los excepciona y al presidente sí es raro es muy raro tiempo diputada gracias diputado Andujar tiene un minuto para responder también yo creo que el país para funcionar bien tiene que contar con los mejores en este caso con el tema de los ascriptos hay que aclarar que son funcionarios públicos no son contratos de confianza no son cargos de confianza son funcionarios públicos la mayoría en comisión o sea lo que estamos hablando es un aumento sobre lo que ya ganan es una diferencia sobre lo que ya ganan y que puede mejorar pero eso también significa poder contar con los que un ministro o un director general de secretaría que es el caso no es para ministro ni para un viceministro es para un director general de secretaría pueda contar con gente de confianza y que entiendan que son los mejores con los que se pueden seleccionar en la materia no nos parece mal estamos cansados de ver que el Estado no puede competir contra el sector privado en cuanto a los recursos humanos y en algún momento hay que empezar a pagar mejor a la gente para poder tener a los mejores trabajando en servicio de toda la población gracias diputado diputada Betina Díaz su respuesta en un minuto también por favor si estos son cargos de confianza efectivamente son funcionarios pero que están desarrollando una tarea de confianza política que es la asesoría directa a un director general de secretaría que es el número 3 de un ministerio entonces nosotros entendemos que si se le está aumentando en definitiva el sueldo a la gente de confianza del gobierno se dice que es para los mejores bueno hemos tenido experiencias durante el año 2020 y parte del año 2021 donde uno podría decir quienes son los mejores porque en definitiva hemos visto una serie de anuncios públicos o denuncias públicas con respecto a cómo se ingresa o cómo se designa dentro de las cuotas políticas de la coalición aquellos que se supone que son los mejores las presiones que hacen los ministros para ver cuántos míos entro cuántos tuyos hay esos son los mejores bueno a nosotros nos quedan dudas realmente es un salario muy alto estamos hablando de 171 mil pesos aquí para una tarea de asesoría a un director general de secretaría gracias diputada gracias a ambos bueno pasamos a la siguiente pregunta van a tener un minuto también para responder al siguiente tema y también luego un minuto cada uno para una reflexión final Paula adelante si el artículo 251 de la rendición de cuentas establece que se va a postergar hasta el año 2023 la actualización de las alícuotas las transferencias que el gobierno hace a las intendencias de todo el país y así también va a quedar postergado la creación del fondo de asimetrías que lo que pretendía era corregir algunas inequidades con las intendencias de todo el país algunos integrantes intendentes y ex intendentes de integrantes de la coalición se han quejado de este tema y han dicho que no lo conocían que no sabían que esto iba a pasar la pregunta es ¿era necesaria esta medida y por qué? y ¿cuánto afecta a las intendencias que se postergue la actualización? bueno comienza la oposición en este caso Betiana bueno en este caso nosotros venimos planteando esto en esta rendición no hay nada para los gobiernos departamentales salvo más obligaciones más costos para asumir esto además está atado a que esas partidas que reciben del poder ejecutivo van a poder ser afectadas en caso de que los gobiernos departamentales no cumplan el rol de policía territorial que es esto de controlar que no se generen más asentamientos entonces entendemos que ahí en primer lugar hay una afectación a los gobiernos departamentales que hoy tienen realmente un rol importante también acompañando a la gente en una situación crítica pero nos llama muchísimo la atención que sectores del propio oficialismo de la propia coalición sean los que salen en primer lugar a cuestionar el contenido de esta rendición de cuentas lo vemos todos los días no solo son los intendentes ministros jerarcas del gobierno bueno a nosotros nos parece que va a ser muy importante el análisis de esta rendición tiempo gracias diputada el diputado Sebastián Andújar tiene un minuto también para para responder a esta consulta adelante si en el presupuesto nacional el año pasado hubo un muy buen acuerdo entre el congreso nacional de intendentes y la oficina de planeamiento y presupuesto en cuanto a esta nueva modalidad de las asimetrías para aquellos que se veían desbeneficiados por los desajustes de las partidas que se les entregaban iban a partir iba a comenzar este fondo de asimetrías a partir del año 2022 ahora se postergó al 2023 pero se está postergando porque también se está en una negociación entre la oficina de planeamiento de presupuesto y el congreso de intendentes por lo mismo o sea ya escapa a la tarea legislativa quizás entrometerse en esas negociaciones nosotros lo que tenemos que hacer es asimilar el artículo que nos manda para convertirlo en ley y que se cumpla de buena forma con respecto a la policía territorial no se trata de tener más asentamiento la policía territorial es para las ocupaciones y es un grave problema es una epidemia que hoy tenemos en el departamento de Canelones el departamento de Montedeo el departamento de Maldonado sobre todo en la franja costera y las ocupaciones en este país en su gran mayoría no son por necesidad son un sistema comercial de ventaja para poder generar una industria inmobiliaria totalmente ilegal yo diría que menos mal que los legisladores y las legisladoras nos entrometemos en la rendición de cuentas porque si no quien aprueba el proyecto nosotros lo que estamos haciendo aquí es aprobar en definitiva una forma de ejecutar los fondos que eso es lo que hace el parlamento en las instancias presupuestales y de rendición con respecto a lo que decía el diputado Andújar con respecto a las ocupaciones nosotros entendemos que eso es ampliar las obligaciones que tienen justamente las intendencias y entendemos que está dirigido justamente a regular las ocupaciones suele suceder que muchos terrenos se ocupan para gente asentada y entonces entendemos que bueno ahí lo que hay que pensar son obviamente una atención integral medidas integrales para que la gente no termine asentándose nos parece que son como varias medidas que en definitiva también recargan a los gobiernos departamentales que como decían han sido muy importantes en el acompañamiento en esta pandemia a la gente gracias diputada tiempo bueno le queda un minuto también al diputado Andújar para su reflexión sobre este tema adelante si quien cuida el territorio departamental es la intendencia quien cobra los tributos es la intendencia quien se encarga de prestar los servicios es la intendencia y lamentablemente donde sale la mayor información para que ocurran las ocupaciones también sale de la intendencia ejercer como policía territorial es darle garantía justamente al gobierno departamental las intendencias que puedan denunciar con todo el respaldo jurídico que eso merece y tratar de actuar en tiempo y forma y eso es muy importante que así suceda quizás puede ser discutible es que se les pueda multar o no tocando alguna partida que les pueda enviar el Estado si es que no cumplen bien su trabajo lo importante acá es dar un marco un respaldo jurídico un buen marco para que ello pueda se usar de buena forma y que proceda de buena forma para cuidar a los dueños de los terrenos y proteger a todos los contribuyentes de todos los departamentos Muy bien gracias diputado gracias a ambos ahora pasamos a la siguiente pregunta que le toca a Nico van a tener también un minuto para responder cada uno y un minuto después para la reflexión Nico adelante Otro conjunto de artículos que han generado cierta polémica de este proyecto de la rendición de cuentas son los artículos 295 y 296 que de algún modo también podrían estar vinculados al tema de la vivienda concretamente estos artículos eximirían al Estado de ser multado por incumplimiento de sentencias judiciales muchos han asociado o vinculado estos artículos a lo que ha venido ocurriendo con el asentamiento y las sentencias judiciales sobre el asentamiento Nuevo Comienzo donde la justicia ha puesto multas por la demora del Ministerio de Vivienda a entregar soluciones habitacionales a las familias que han presentado acciones de amparo ¿qué visión tienen sobre estos artículos en particular? Bien ahora le toca comenzar al diputado Sebastián Andújar tiene un minuto por favor adelante primero creo que es honestidad intelectual decir que este artículo seguramente se tenga que modificar se está trabajando en eso porque se quiere hacerlo más perfectible pero podemos debatir sobre el espíritu del mismo y no me parece mal acá lo que hay que entender las astridencias que tiene que pagar aquel que incumple una sentencia judicial no son las mismas para el sector público que para el sector privado el sector privado cuando hay una sentencia judicial firme se puede analizar la capacidad de pago y las multas se corresponden según la capacidad de pago que tienen el Estado no tiene tope el Estado no tiene tope y cualquier sentencia judicial firme y las multas que se le aplican son absolutamente exageradas lo que nosotros entendemos y quizás lo que tenemos que tratar de evitar es lo que viene sucediendo en los últimos tiempos es tratar de que la justicia no legisle para legislar estamos los legisladores la justicia está para sentenciar e impartir justamente la justicia y impartir la ley en toda la sociedad para legislar tenemos que legislar los legisladores bien, muchas gracias diputada un minuto si, con respecto a este tema yo creo que estas son señales bastante alarmantes de control por parte del Poder Ejecutivo que es en definitiva quien envía este proyecto de la justicia diciendo bueno si me podés cobrar multas o no por ejemplo y también ver a qué están apuntadas el Estado cuando tiene una responsabilidad la tiene que asumir y es un juez el que dice si se está obligado a pagar o no esa sentencia la aplicación de multas se hace justamente como una sanción por cumplimiento es decir bueno si no cumplís es una forma de apurar los tiempos muy discutido en el caso de la vivienda pero muy discutido en el caso de los medicamentos de alto costo muchas de las personas que están solicitando acceso por recursos de amparo a medicamentos de alto costo no tienen mucho tiempo ¿verdad? entonces también las multas funcionan como un mecanismo de apurar los tiempos del Estado que muchas veces no son los tiempos de la gente bien gracias diputada diputado Andujar cuando hablábamos de la especificidad del artículo y la perfectibilidad del mismo justamente queríamos hacer mención a algo que tenemos mucho sentido de pertenencia quienes estamos gobernando en este momento es justamente el ejemplo de los medicamentos de alto costo si alguien peleó y luchó para que los medicamentos de alto costo llegaran a la sociedad fue el partido nacional y no vamos a permitir que quede a libre albedrido que si se entrega o no se entrega o se cumple en tiempo y forma como no lo hacía el gobierno anterior y eso es muy importante también es bueno que la sociedad sepa que estas multas se dividen entre el damnificado y un fondo judicial porque también el poder judicial recauda por las multas que aplica y eso es importante también conocer para también poder analizar el espíritu de la norma o a lo que se quiere llegar y recuerdo a la diputada que en el 2018 la gran discusión fue por el famoso artículo 15 que eximía al Estado de pagar en tiempo y fecha cualquier tipo de juicio si tenía posibilidades económicas de hacerlo o no hasta que consiguió el voto de un diputado del partido colorado que pudo llevar adelante ese artículo en la rendición de cuenta que fue el diputado Fernando Amado en su momento gracias diputado su respuesta diputado un minuto a mí me parece interesante afirmar algunas cosas que tienen que ver como por ejemplo con el acceso a medicamentos de alto costo en el gobierno del frente amplio y en este porque cuando uno revisa los números yo acabo de hacer un pedido de informe le informo al diputado y realmente ha bajado muchísimo el acceso a medicación de alto costo por sentencias por recursos de amparo por ejemplo el fondo nacional de recursos cubrió más de 7000 personas en el año 2018 accediendo a medicamentos de alto costo y este año lo que nos contestó es que por recursos de amparo accedieron unos 450 esos son datos públicos y nos contestaron que aproximadamente ni siquiera nos dieron un número cerrado así que en realidad 20 segundos me parece que no es el ejemplo más feliz lo que se está planteando nosotros lo que estamos diciendo es que no podemos legislar para limitar a la justicia pero además mucho menos para vulnerar los derechos de las personas que en definitiva por algo le están haciendo un reclamo al Estado que siempre en general es responsable no hay una responsabilidad sobre los ciudadanos y ciudadanas muy bien muchas gracias por la respuesta de ambos pasamos al siguiente tema con Leo Abro que van a tener también un minuto para responder cada uno adelante Leo si otra de las polémicas de la rendición de Estado centrada en un artículo que permite que los organismos del Estado hagan sus depósitos de dinero en la banca privada y no solo en el Banco República les pregunto por los beneficios que tendría esta medida y los inconvenientes en la anterior comenzó Andújar ahora comienza Díaz adelante bueno nosotros vemos que es muy inconveniente este par de artículos uno habilita los depósitos del Banco de los diferentes organismos del Estado a no ser depositados únicamente en el Banco República en el Banco del Estado y lo sigue un artículo que habilita a depositar las cajas chicas de las tesorerías de los diferentes organismos también habilitándolos a la banca privada en primer lugar a nosotros nos parece que quitarle la capacidad que tiene de absorber depósitos de los dineros públicos en definitiva que es la plata de los uruguayos al Banco República puede afectar sensiblemente por ejemplo la rentabilidad luego porque si bien el negocio del banco no es tener los depósitos sino otras políticas por ejemplo las de préstamos la de crédito social bueno eso luego tiene un retorno de donde el banco también genera su rentabilidad y esto entendemos por ejemplo que le afecta pero además los controles yo no le puedo hacer un pedido de informe como legisladora a un banco privado y si al Banco República entonces entendemos que los controles ahí serían un riesgo bien gracias diputada diputado Andujar adelante un minuto si primero también vamos a tratar de escuchar al presidente del Banco Central que es las explicaciones del caso cuál es el espíritu del artículo creo que es importante porque hay que trabajar en él pero también hay que entender cuáles son los números del Banco República y cuánto significa esto para el Banco República porque se está hablando de algo y está tomando una dimensión que no la tiene el depósito del sector privado del Banco República es de más de 650 mil millones de pesos uruguayos y el sector público solamente de 50 mil millones de pesos uruguayos más o menos es la tasa de los depósitos que el Banco República tiene o sea cuánto porcentaje de esto y cuánto está influyendo en esto y cuánto puede perjudicar al Banco República esto en cuanto a su rentabilidad y también entendamos para qué se usa la rentabilidad quiénes dan la rentabilidad al Banco República porque eso es otra cosa muy importante de conocer la rentabilidad al Banco República se lo están dando las cajas sociales los préstamos a los jubilados los préstamos a los trabajadores al agro al campo entonces hay que tener bien en claro primero cuáles son los cómo está compuesto el Banco República y qué damnificaría o qué no damnificaría gracias diputada su respuesta un minuto sí a nosotros vuelvo a insistir nos parece realmente riesgoso por lo menos que los fondos públicos de los uruguayos y de las uruguayas vayan al sector privado y tiene que ver con los controles de este dinero ¿verdad? nosotros entendemos que Uruguay ha hecho un esfuerzo muy grande y que este gobierno en términos de continuidad institucional mantuvo una política de tratar de transparentar qué es lo que pasa con el dinero de este mantener políticas antilavado un pequeño retroceso entendemos nosotros este a partir de la ley de urgente consideración nosotros y la unidad de análisis financiero del Banco Central del Uruguay pero entendemos que acá el dinero de los uruguayos tiene que estar en el Banco del Estado no entendemos por qué tiene que ir al sector privado y creo que la comparación ahí con respecto a la rentabilidad o no la rentabilidad del Banco de República va a los uruguayos y a las uruguayas se vuelca a rentas generales se vuelca a financiar políticas públicas ahí va en definitiva el producto de ese dinero que queda en el Banco del Estado Muchísimas gracias diputado su respuesta un minuto Sí la rentabilidad del Banco de República a partir del 2017 hasta el 2020 fue para financiar el déficit fiscal y así lo dispuso el Ministro Astoria en su momento todo lo que el Banco de República daba como ganancia fue para financiar 4.700 millones de pesos que se habían incrementado en el presupuesto a partir del 2017 lo que dejan como decía anteriormente los jubilados los trabajadores públicos en cuanto a sus préstamos y los intereses que pagaban en ese momento se utilizó para financiar en este momento se está utilizando para financiar el fondo coronavirus y las políticas sociales que la gente necesita como tener un país que está vacunado casi en el 60 y pico por ciento con una primera dosis y ser de los primeros países en el mundo para eso ya está terminamos por ahí bueno muy bien les agradezco mucho a los dos ya pasamos y terminamos con la etapa de preguntas temáticas de nosotros en el programa ahora les voy a pedir ya casi en el final que cada uno se haga una pregunta sobre este tema sobre lo que ustedes quieran y van a tener dos minutos para responderse no sé si están preparados para esto pero bueno les pido que lo primero que se les ocurra que les parezca importante que quieran preguntarle a su colega de la otra vereda política lo hagan ahora en el final comenzamos por usted Andújar que le plantea una pregunta a la diputada Betiana Díaz que va a tener dos minutos para responderla adelante no a mí las preguntas no son personales cuando yo en este caso cuando hablo con la diputada Betiana Díaz no es personal hablo con el Frente Amplio hablo con la oposición y a mí me gustaría saber qué solución tiene el Frente Amplio para regularizar y relocalizar los asentamientos y poder sacar a la gente que hoy vive con mayor precariedad para nosotros es muy importante diputada tiene dos minutos para responderle después usted le va a regresa una pregunta a su colega adelante bueno nosotros tenemos una única solución planteada que es aumentar el presupuesto de vivienda eso era lo que planteaba el Frente Amplio en su programa de gobierno entendemos que aquí lo que se está planteando es una solución que es difícil de sostener esta propuesta de fideicomiso aparece después de que se le recortó el presupuesto de vivienda el ahorro que camiseteó el gobierno son 1450 millones menos de pesos en el presupuesto 2020 ejecutados por el Ministerio de Vivienda pero además ya tenemos un ejemplo claro de cómo funcionaron los fideicomisos de este gobierno primer año se nos trae en el presupuesto nacional el fideicomiso para vivienda se le quita en los últimos dos años a un montón de programas de atención de vivienda por ejemplo el programa de cooperativas y otros financiados por el Fondo Nacional de Vivienda los fondos se dispone el fideicomiso y eso todavía no está implementado se había anunciado como la gran solución para apalancar la inversión privada de vivienda estimular el desarrollo y la construcción de la vivienda y soluciones habitacionales y todavía no existe nosotros entendemos que los fideicomisos son una herramienta pero entendemos que en este caso lo primero que hay que hacer es no recortar esa es la propuesta del Frente Amplio no seguir recortando más cuando vivienda ha sido de las carteras más afectadas por el recorte presupuestal que se ha puesto en marcha en este último tiempo por tanto nosotros lo que planteamos es que si el gobierno lo que quiere es financiar con créditos con deuda la política de vivienda que es para lo que crea un fideicomiso financiero lo haga a través de las herramientas que ya tenemos que además nos va a salir más barato por ejemplo poníamos el ejemplo de los préstamos bid que además son de financiación mixta pone una parte del Estado pone una parte del Banco si hay un seguimiento de ese programa nosotros entendemos que le vamos a tener que transferir ganancias a los privados ¿no? un pago a los privados ¿de dónde se va a hacer? de los fondos públicos entonces no recortemos bien, muchísimas gracias ahora le pido por favor que le haga una pregunta al diputado Sebastián Andújar bueno yo obviamente que en el mismo en el mismo espíritu que planteaba el diputado nosotros nos interesa conocer del gobierno porque en determinadas oportunidades hemos planteado que hay como una falta de congruencia en lo que son las proyecciones y cómo se van cruzando entre ellas esas proyecciones ¿no? entonces nosotros vemos que en el presupuesto nacional el crecimiento proyectado del Uruguay estaba en el entorno de un 12% ese crecimiento cayó a un 6% se ajustó a un 6% más o menos y en ese momento cuando se pensaba crecer a un 12% bueno se iban a crear unos 70.000 empleos ahora que se corrige a la baja ese crecimiento del Uruguay prácticamente está incambiada se redujo muy poco la cantidad de empleo que se va a crear y entonces nosotros podríamos pensar que bueno se van a desarrollar o no áreas de actividad muy intensivas en mano de obra no es lo que ha pasado me gustaría y justamente porque es una preocupación realmente central en el marco de esta pandemia el empleo saber cuáles son las políticas activas de creación de empleo que se podrían llegar a incluir en este en este marco de rendición de cuentas porque hoy en el proyecto no están y es lo que nos interesa saber apareció un dinero para el estímulo de creación de empleo pero es una única partida para el año 22 cuando uno va a revisar las cuentas se encuentra que es muy poquito por tanto nos gustaría saber si se va a incluir en este marco hoy vamos a recibir al Ministro de Trabajo alguna política activa de creación de empleo para poder asegurar la recuperación del empleo en Uruguay el diputado la pregunta planteada tiene dos minutos para responder muchas gracias bueno primero con respecto a los recortes los ajustes las proyecciones acá siempre hay que tener un concepto que hay que dejarlo en claro el recorte o el ajuste a veces es simplemente lograr la eficiencia del gasto el gobierno ha terminado con el gasto abusivo ha terminado con el gasto y con el despifarro de los fondos públicos y eso a veces se traduce en que la oposición diga que se recorta simplemente por buscar la parte cualitativa del gasto y hacerlo de mejor manera se obtienen los mismos resultados y tener que incrementar presupuestalmente las cuentas de nuestro país con respecto al empleo tiene mucha razón la diputada Betiana Díaz en esta rendición de cuentas ya hay un fondo de estimulación para el empleo para aquellos chicos hasta 29 años mayores de 45 personas mujeres y personas con capacidades diferentes eso es un inicio el empleo se fomenta a través de la obra pública todos lo sabemos ni bien la obra pública comience a funcionar como lo anunció el presidente el 2 de marzo de su comparecencia a la asamblea general va a reactivar el empleo pero hay que dejar algo claro por eso a veces nosotros decimos que los datos matan el relato la tasa de desempleo a final del 2019 fue muy similar a la tasa de desempleo que tuvo el 2020 a finales del 2020 no hay tanta diferencia el desempleo en Uruguay se viene profundizando desde el año 2017 en adelante y es un problema que el gobierno se tiene que hacer cargo la mitigación de ahora con el plan o la ley que se votó de jornales solidarios o sea tenemos un estado tenemos un gobierno preocupado y ocupado sobre recuperar y mejorar la tasa de desempleo y lo vuelvo a repetir la tasa de desempleo la contracción de desempleo de nuestro país es la menor del MERCOSUR y eso es un indicador que hay que tomarlo en cuenta tan mal la economía de este país no se está manejando como así la quieren hacer ver los actores políticos de la oposición bien diputado muchísimas gracias a ambos por preguntarse y por responderse con tanto respeto además y ya llegamos al final les voy a pedir a cada uno por favor ahora y comenzamos por la diputada Betiana Díaz una reflexión final y les quiero plantear para la oposición y para el oficialismo un punto para que ustedes lo comenten si les parece para el oficialismo que es lo que no es negociable directamente en esta rendición que para ustedes tiene que mantenerse sí o sí como está planteado y para la oposición que sí o sí hay que cambiar que es para ustedes prioritario en materia de modificaciones de esta rendición de cuentas comenzamos por usted tienen dos minutos cada uno adelante diputada bueno en principio lo que hay que cambiar es que no se asegura por ejemplo algo que tiene un efecto muy fuerte sobre el bolsillo de los uruguayos y de las uruguayas que es que no está clara cuál va a ser la recuperación salarial para este año 2021 eso no se asegura nos gustaría que se revea efectivamente qué es lo que va a pasar con el Instituto Nacional de Colonización sus fondos y su posibilidad de seguir o no profundizando la política y compra de tierras para la formación de colonias en el interior del país nos importa rever todo lo que entendemos que puede ser lesivo para las empresas públicas en el caso por ejemplo de lo que se plantea de la mezcla de los combustibles y el biodiesel nos parece que eso realmente impacta sobre las empresas públicas y las empresas públicas en definitiva son parte de una visión de desarrollo y de un estado fuerte impulsando la economía que es lo que el Frente Amplio ha tratado de hacer en sus gobiernos nos parece muy importante rever todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales de las personas el acceso a la historia clínica electrónica el acceso a los datos personales a los datos sensibles de autocultivadores que se viene planteando y nos parece que hay que reforzar mucho más una visión de desarrollo con un estado proactivo que asegure la recuperación del empleo hoy aparece una partida para el estímulo de la creación de empleo entendemos que la situación es muy crítica y que hay que incluir de alguna manera herramientas más potentes está el caso ejemplo de los jornales solidarios pero claro eso tiene un impacto muy limitado en el tiempo y necesitamos el diseño de herramientas y programas más fuertes hoy eso no está y entendemos que para los uruguayos y las uruguayas el principal problema es justamente el empleo y las expectativas que se puedan generar en este tiempo sobre ese tema también muy bien diputada tiempo muchísimas gracias por su reflexión final diputado Sebastián Andújar tiene dos minutos también para cerrar bueno lo que es innegociable es incrementar presupuestalmente generar más gasto eso no es negociable y menos aún a costa de creación de impuestos tampoco es negociable crear más impuestos en este país porque el bolsillo de las personas ya no aguanta más y eso para nosotros es una prioridad absoluta también es una prioridad es que lo importante acá es la salud de la gente y es no es negociable desviar los fondos para una supuesta reactivación económica que tengan que ser utilizados en atender la salud de las personas no hay que dar un uruguayo por perdido es muy importante y es increíble tener que hablar de esto pero cuanto más vacunas y cuanto más gente se vacune más rápida va a ser la reactivación económica aunque no lo podamos creer es directamente proporcionar la reactivación económica en nuestro país con la sanidad y la situación sanitaria en nuestro país y eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a la gente que es como debe proceder después hay un montón de condimentos hay un montón de cosas que sí que se pueden hacer para eso está nuestra tarea para eso somos legisladores y no solamente tiene que ser en la ley de presupuesto puede ser después por iniciativa de la oposición hay leyes que pueden prosperar otras que no es una discusión en nuestra actividad y en nuestro trabajo representamos a los ciudadanos y a ellos nos debemos y los tenemos que representar de la mejor manera posible cobijándolos atendiéndolos y tratando de sobre todo ayudar a aquellos que hoy se encuentran en una situación de mayor precariedad y de mayor vulnerabilidad ¿Cierra ahí? cerramos ahí bueno le solo el tiempo lo que pasa es que estamos de ahorro hay que ir simbólico entonces fue fue la ley simbólico así ha sido les agradezco nuevamente a los dos diputados Betián Adidas del Frente Amplio diputados Sebastián Andújar del Partido Nacional muchas gracias por participar de este debate muchas gracias por el respeto y por los comentarios y los análisis que han realizado un placer tenerlos con nosotros muchas gracias nos quedan 40 días buen trabajo por delante que va a ser muy intenso sin lugar a dudas y es muy importante la diputada Díaz tiene muy buen humor y es de las personas con que uno puede trabajar eso yo se lo garantizo bueno muy bien muy bueno cerrar de esa forma bueno compañeros muchas gracias y ya tenemos que irnos una reflexión final que van a hacer ustedes gracias a los diputados por haber debatido con ese nivel y con esa altura y ese respeto siempre es edificante que se mantenga en los próximos 40 días exacto ojalá ojalá por lo que queda el pedido también que se mantenga el respeto ojalá que por este atril puedan pasar otros también son todos bienvenidos siempre muchas gracias por participar de desayunos informales bueno nos vamos amigos los esperamos